hay un desaylen ahí por favor si lo quieren abajo abajo como el que hay en bayern deacon arriba 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 en el en el en el piso ahí que tú te metes primero ahí cuando vas las escaleras está para atrás como viendo para la tienda ah está por ahí eso es un palo porque papi tú te pones esa mierda y lo mejor cuando la pantalla me dieron un flash blanco yo no sé qué yo no sé qué es eso mano ahí me ha salido por de veces me faltan 100 pesos para comprar el UAB ah mira está el de estos ah yo tiré uno también aquí tenemos uno está en el otro lado de prisión ya los presiones hay tres más de esta abajo si no aquí a dentro de prisión ellos están acá en el otro lado como si fuera para saliendo para la torre para allá mira aquí mira aquí hay uno estoy matándola con esta mierda con esta mierda no lo vi no lo vi con la miel está de tres tiros cabrón como que distinto la 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 tec 9 la estoy la estoy subiendo porque quiero hacer la azul porque está está dura es que hay uno que hay unos aquí están los pasos mueca ¡Eh! ¡Eh! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Cabeza! Podemos mirar acá hasta la que está debajo, ¿viste? ¡Los dos ahí! ¡Ya! ¡Los ahí creo, ¿viste? ¡Los tres! ¡Están en la rueda! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí, mueca! ¡Están aquí! ¿Dónde estás? ¿Tú estuviste? ¡Me puse el desailer en sí! ¡Cabrón! ¡Los dos! ¿Comiste? ¡Abajo! 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 Creo que hay otra afuera, mueca, si no me equivoco ¡Hombre! ¡Las he hecho de nuevo! ¡Hombre! ¡Las he hecho otra vez! ¡Toma el lado! ¡Te placheas! ¡Estás placheando mucho! ¡Ah! ¡Porque estás arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Está cayendo uno en el loadout! ¡Hay dos en el loadout! ¡Hay dos en el loadout! ¡Hay dos en el loadout y uno en el... ¡Dame! ¡Dame los chavos! ¡Dame los chavos! ¡Para sacarlas! ¿Y qué? ¡Los chavos! ¡El dinero! ¡Para sacarlas! ¡Para sacarlas! ¡Para sacarlas! ¡Para sacarlas! ¡Para sacarlas! ¡Ah diablo! ¡Ese es el mismo que me mató a mí! ¡Ah! ¡Igual que yo! ¡Yo le di con el XM4! ¡Ay! ¡Para sacarlas! ¡Para sacarlas! ¡Muy bien! ¡Tiene una cócata! ¡Bien! ¡Una porcate! ¡Una porcate! ¡Una máscara! ¡Tiene una máscara allí! ¡Tienes una máscara allí! ¡No voy muy buena! El último mensaje para acostarme a dormir, para irme del tiempo que yo veo que esos son los videos, para irme del tiempo que yo lo que hago es hacer los videos y después me voy para casa y yo no voy a ejercicio de lo que vi en ese video con guantito. Karol G, ¿estás con Mora o no estás con Mora? Te veo suelta. El último mensaje para acostarme a dormir. ¿Quién quiere? Javi, eres en la mierda. Joder, la mierda, cabrón. Tú eres malo con cojones, cabrón, la verdad, la verdad. Joder, la mierda, cabrón, la mierda. Joder, la mierda, cabrón, la mierda. Joder, la mierda, cabrón, la mierda, cabrón, la mierda, cabrón. Joder, la mierda, cabrón. ¡Suscríbete! Vamos a... Arin... Vamos a... Vamos a... No, 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 no Vamos allá, vamos allá Hay tienda aquí? No hay tienda, ah si hay tienda Si hay tienda Ay, ahí lo compré, ahí lo compré Diablo, dónde cayó? Había uno ahí? Si, si Y los panas, dónde te salieron? No te veo Mira, de dónde tú eres, pana? Perú, hermano De Perú? Si Estamos buscándole sustitutos al verde Ya que voy con nosotros y eso Tú no es al clan, en verdad Ya no lo queremos Si es una mierda Tras que es una mierda Tras que es una mierda Tras que es una porquería jugando El cabrón es una porquería de compañero Porque no revive a uno Deja a uno morir a propósito Y si él ve que tú Y si él ve que tú tumbas a alguien Y se revive Lo deja que se reviva Para él hacer el kill Así de puerco es Esa gente así ¿Cómo la llaman? ¿Cómo la llaman? ¿Cómo la llaman? ¿Qué? 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 Además de eso es policía Así que tienes que cuidar lo que hablas aquí Tienes que cuidar lo que hablas Se la hama de la pistola de tres tiros Me cago en la costa La voy a usar más nambas Hasta que no la suben sombra ay qué tipo más caro si está muriendo la mierda esta gracias mueca gracias mueca gracias mueca ya lo que hay conmigo aquí tenemos para el lodo humano estaba matando matando en la capilla en la capilla en la capilla en la capilla es un puerco cabrón es que eres un puerco mira los chavos ya tenemos los chavos para el lodo ya tenemos los chavos para el lodo tenemos los chavos para el lodo denmelo 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 por favor al menos yo los mito cabrón mamabicho espera estoy aquí en la tienda los chavitos los chavitos es que hay que no sabes por qué hay una de mis espera espera muere muere dale para acá muere traite los chavos muere dale jari los chavos chicos hay tanta muerto a ver si tú no estás jugando en misión en vueltas no oí un mamá ui 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 cuidao cova de presión el techo de presión jajajaja la mami me tiraron Ah diablo cabrón, había otro más arriba Todavía quedaban dos en prisión Fue buena, fue buena Para cabrón, yo creo que voy a salirme porque voy a acompañar a la Yocho a buscar algo Yo juego este y me salgo a comer Nadie se me juntó cabrón Ah si, estás así cabrón ¿Por qué me pregunté y por qué el burro siempre contesta aunque no pregunten? Caer de la boca cabrón, porque soy burro Yo no he dicho tu nombre, yo dije tu nombre, yo dije el nombre de él, yo no dije tu nombre Pecao 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 Espera, yo tengo la combinación perfecta si Harry fuera animal y juguete Pecao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete! La pistola está chispa... ...y una pinza y una arma guerra. No, 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 no quedé sin pistola, no quedé sin pistola quedé sin bala, a verlo, un presidio, un presidio Ahí están aquí, están aquí, están aquí, están aquí Ah, cuidado con la bomba Mmm, presidio Ah, arriba Sí Sí, hay uno acá arriba Nos maté a dos aquí Ahí cayó, 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 vino otro mueca No, no, me mató Buena, buena Está arriba, terminé ¿De dónde, en qué lado, en qué lado, en qué lado? Me tiraron de allá, como del lado del túnel ¿Es aquí, muerta? Sí, se murió, se murió, se murió, se murió Ya lo que fue al tío, yo le dije a ese cabrón Ya le hemos al lodo ya Esta es la caja, yo lo tiré Oh, ok Ah, pues, UAB Así me gusta Cuando llegue yo, ahí va a lograr Oh, mira, yo voy a comprar el caje de bala Compran ustedes UAB Ah, no, no Es que hay que comprar uno de las dos UAB o UAB Ah, no sé por qué, era, tío Un par de caje de bala Un par de caje de bala Un par de caje de bala Ah, mira, diablo, está tan sorprendido que hay aquí detrás de mí Ah, diablo Que pendejo Ya, este cabrón, mamabicho, pendejo eres tú No le van a ir con esa cara que tú tienes Vale, gracias, gracias Gracias por las balas y el lodo ya dialo 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 me snipearon no se de donde no se de donde no se de donde me snipearon pero no vi de donde y la muñeca ya lo pero que es eso dobles ni pasos en el caso de la otra sombra bueno 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 tumbaron a uno tumbaron a uno está ririéndose me metieron duro me metieron duro por donde por donde por donde para tengo que escaparate por donde por donde por donde por donde por donde te metieron no llegaron nos llegaron nos llegaron nos llegaron da un uno diablo que es nipazo ma hijo de puta los panas están allá arriba ven por aquí no no también esto está tocado down 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 uno si 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 el de al del lobo no está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí a rematarlo porque los panos están detrás de mí sí 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 era un poco yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo a la abuelita y yo tengo miedo 2 mactonearon entraron vienen por ahí vienen por ahí mateo uno ay me limpio ¿dónde está? ¿dónde está? está acá abajo conmigo ¡no! ¿cómo no se muere? chico está un tiro mueca literal está un tiro buena buena los tiros se le fueron por entremedio los tiros se le fueron por entremedio de las piernas Harry tú eres animal ¿tú no escuchas niña? no no 12 segundos mueca 12 segundos 5 están arriba de ti mueca están arriba de ti se van a tirar ahora voy para el lodo ¿dónde está? ¿dónde está? ahí vamos a ir casabuelita no chicos me voy a cagar en los clavos de la cruz está reviviendo ese cabrón ahí como no se murió si le tengo todos los tiros mira te morí este pendejo jaja mira ahí Harry mira ahí ¿cómo me salvé? te salvaste te salvaste yo no vi yo no vi no te tire 9 segundos 9 segundos 9 segundos salgo acá acá el mamabicho no va a donde yo muero coger mis armas aquí ¿dónde marqué? ¿sí? ahí mismo ahí va ahí es todo el sniper tiene balas si no me equivoco la otra cuando la gente tenía 14 balas tiene que tenerlo de parte a este de parte a este no va a ir después por aquí arraguinito carajo está guiite grasa disparaste entonces no lo voy a ir he leído no lo voy a ir mejor pero no lo voy a ir a la vida no lo voy a ir esto ya leen la espana no lo voy no lo voy a ir ovat con R hay un ¿Qué carajo estará en ellos? Nada aquí, nada aquí ¿Dónde, dónde? ¿Cuántas quedan? Uno ¿Queda uno? Eh, compramos, compramos Alguien comprelo ¡Vamos! 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 Ya sea a ti, mamabicho, sin quien lo mate Mira los kills de Harry, hueca Mira los kills de Harry, hueca Te voy a tirarle una foto, hueca Mira los kills de Harry ¿ shit? limbo ¿En serio? ¿Merdundes No tengo evidencia, hueca ¿Qué? ¿Tú qué? y yo me voy a comer gracias